Shalom Hoy vamos a hablar del significado de la Torah y de los mandamientos La llegada del pueblo de Israel al monte del Sinaí representó hace poco más de 3.300 años un cambio radical para la recién nacida nación Debemos tener en cuenta que ya el cambio de una conglomeración de tribus esclavas a la condición de un pueblo libre había sido para todos ellos una gran revolución de la noche a la mañana salían de la esclavitud que había durado siglos para convertirse en un pueblo independiente pero en cierto sentido podía entenderse también como un paso negativo una nación normal necesita unas condiciones básicas que le permitan considerarse como nación necesita un patrimonio nacional necesita unas instituciones un conjunto de leyes y de costumbres que los amalgame una historia común unos ideales en el presente y unas metas para el futuro de otro modo no será más que un conjunto de individuos que no sienten ni tienen nada en común con otros esto lo puede ser considerado como una nación y si bien podemos considerar que sí tenían una historia en común como sería el legado de los patriarcas y el sufrimiento en común que tuvieron durante la esclavitud en Egipto aún les faltan unos ideales en común sobre los cuales cimentar su desarrollo unos objetivos, unas ambiciones con que soñar y con que alimentar sus esfuerzos diarios al cabo de 50 días de penoso aunque milagroso viaje llegaban los hijos de Israel a las faldas del monte Sinaí se establecían según sus respectivas familias y éstas según sus tribus de origen cada individuo conocía perfectamente cuál era su lugar adecuado y esto es importante aquí debajo de este imponente monte el pueblo recibía de pronto una proposición inesperada el creador del mundo les proponía convertirse en una nación sacerdotal, en una asamblea santa que estuviera en perpetuo contacto directo con el creador guiado por unas leyes que él les entregaría por muy repentina que fuera la proposición la respuesta fue rápida y contundente haremos todo lo que eso nos proponga a los tres días presentaban un espectáculo extraordinario en el que se elevaban todos a la condición profética que les permitía oír la voz del creador imponiéndoles los diez mandamientos a continuación su líder Moisés subía al monte del Sinaí y regresaba con las tablas de la ley y les ponía por escrito la Torah, la enseñanza las tablas de la ley incluían aquellos diez mandamientos que ya habían oído directamente de boca del creador y estos diez mandamientos se desgranaban en 613 leyes 248 obligaciones y 365 prohibiciones estas leyes abarcan todos los aspectos de nuestra vida ya que precisamente deben guiar cada uno de nuestros movimientos para que podamos conservar nuestra condición de profetas es decir, de humanos que están en contacto directo con el creador pero en realidad no se trata más que de unas leyes que conforman el marco nacional del pueblo y dentro de este marco hay muchísimo espacio para que cada individuo desarrolle su propia personalidad completamente independiente de la de su vecino pero quedando siempre dentro del marco nacional no faltaron inconvenientes, entorpezones durante la larga historia desde aquella fecha institucional no les resultó nada sencillo tuvieron que hacer mucho camino contra el corriente del resto de las naciones pasaron cientos y miles de años tuvieron esplendorosos triunfos y desastrosos fracasos pero en definidas cuentas el pueblo de Israel ha quedado apegado al objetivo que el creador les había impuesto se ha encariñado con la misión aunque no siempre sea capaz de llevarla a cabo aunque no pueda decirse que la haya cumplido plenamente la Torah recibida en el monte del Sinaí expone un tipo de vida especial que incluye unas reglas morales y unos mandamientos a cumplir las reglas morales reflejan el espíritu nacional su código ético, sus tendencias espirituales mientras que los 613 mandamientos son la forma de poner en práctica estos ideales mucha gente al oír por primera vez la larga lista de los mandamientos se acobarda cómo es posible poner en práctica tantísimos detalles cómo no ahogarse en esta poderosísima corriente torrencial de instrucciones de obligaciones y de prohibiciones también los hijos de Israel se adelantaron e incluso intentaron zafarse del yugo que se les imponía nadie está dispuesto a rendirse a un dictador que le regule su propio comportamiento hasta que mucho más tarde se dieron cuenta de que en realidad todas estas leyes no eran más que una exposición de su propia identidad natural como una libreta de instrucciones que nos proporciona el fabricante de un instrumento para que podamos usarlo correctamente y sin dañarlo por eso nos tomamos estas leyes tan en serio para nosotros estas enseñanzas son más importantes que las instrucciones que pueda dar un médico a un paciente que ingresa en la clínica con una enfermedad muy peligrosa y este mismo es el significado de los castigos si comes esto te va a causar una indigestión o el cáncer o se te van a estopear los dientes si comes según la dieta que te propongo mejorará tu salud corporal o espiritual y los sabios de israel de generación en generación los sabios de israel y los sabios de israel de generación en generación han protegido estas normas divinas con diversos envoltorios para evitar su transgresión las tratan con sumo respeto y amor ya que conocen el enorme valor que tienen y copian el libro con exagerada precisión consagrando el pergamino en que debe ser escrito y la tinta con la cual lo están escribiendo los judíos de cualquier escala social de cualquier edad o sexo han seguido estudiando las leyes de la Torá con sumo respeto y también con gran amor y alegría en cualquier lugar del mundo al que llegan los judíos se crean escuelas especiales para estudiar las leyes de la Torá las llamadas yeshivas para los hombres o úlpenas para las mujeres o heder para los niños los vecinos se reúnen en grupos o por parejas robando tiempo a las horas de descanso para estudiar diariamente la Torá de día y de noche los sabios afirman que la Torá es la alianza entre el pueblo de Israel y el creador del universo y por lo tanto debemos comportarnos precisamente como si nos habiéramos casado con la Torá y los hijos de este extraño pueblo abraza y besa el libro de las leyes y danza con él durante todo el día de Simchat Torah un día que está dedicado precisamente a esto a alegrarse con este gran regalo que recibimos del creador del mundo que es la Torá Shalom